¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es José Luis y la recomendación semanal es Sin Miedo al Deber por Miguel Curi. Este gran empresario, nacido en Guanajuato, México, nos va a exponer cómo él logra salir adelante en sus negocios a través de la deuda. Este empresario yo lo conocí por El Oso Traba, un podcast que él entrevista a Miguel y se me hizo bastante interesante la manera en la que él logra y ve la manera de apalancarse con deuda. Nos va a explicar en una manera súper, súper sencilla, no debes de ser financiero, contador, sino que simplemente tener una idea y esta cierta hornea en tu cerebro de querer avanzar más allá a través del apalancamiento con deuda. Él, muy joven, inicia en el tema de un negocio changarrito vendiendo naranjas, limones, y cómo al paso del tiempo se mete a la industria textil, nos va a explicar altas, bajas en el negocio y cómo hasta el último en la etapa de su vida logra y se le mete la idea y el sueño de tener uno de los hospitales de tecnología más avanzada en Guanajuato cuando nadie apostaba por eso. Él decide arrancar su idea, su visión a levantar capital y a pedir préstamos, una historia bastante inspiradora en el que nos va a explicar que existe la deuda buena y la deuda mala. Regularmente Latinoamérica o nosotros los mexicanos identificamos a las personas cuando deben dinero o tienen deudas y regularmente las criticamos, pero es porque se endeudaron para comprar un carro nuevo y presumir solo al vecino, traer ropa muy cara, relojes, sino aparentar, hacer fiestas, gastar dinero. Pues sí, esa deuda es mala, esa deuda no te va a llevar más allá de lo que eres, al contrario, vas a tronar más fácil, sino que él nos enseña que la deuda buena es apalancarte, invertir en tus sueños, en tu negocio, en activos, para que de ahí mismo se paguen los propios activos y se pague la deuda. Es sumamente fácil de leer, son más de 100 hojas a lo mucho, pero no tiene nada que ver con tema contable, no necesita ser financiero, lo explica de una manera sencillísima de que cualquier persona puede leerlo y no le va a costar nada de trabajo el identificar el activo, el pasivo, el capital, qué es eso de apalancarte con deuda, cómo poder hacer una deuda buena. Y viene su frase famosa en el que dice que si quieres hacerte rico, debes de acostumbrarte a deber, pero si quieres ser más rico, debes de estar acostumbrado a pedir más dinero, a endeudarte más, no tenerle miedo y romper esa barrera mental en el que, insisto, está muy identificado que la deuda es mala, pero pues sí, porque la mayoría de nosotros lo relacionamos a que se compró unos tenis caros, se compró el carro del año cuando no era necesario, simplemente y sencillamente para gastar, para creerse más allá de lo que son, cuando toda esa deuda hay que aprovecharla y hay que meterla en los negocios para que de ahí mismo salga para todo. Bastante inspirador el libro y los invito a ustedes a que se metan en esa idea de cómo usar nuestras tarjetas de crédito y nuestras deudas a nuestro favor y tener esa idea clara que sí podemos salir adelante puede ser un tema así de mucho estrés, sí de altibajos, no es fácil las presiones, el estrés, pero si ya estamos metidos en este sueño, en esta idea de salir más adelante, pues es una manera bastante fácil para incrementar nuestro patrimonio. También menciona cómo ciertas familias que heredan mucho dinero el querer atesorar y el no invertir, el gastar y el querer cuidar, el declive siempre a través de los años va a ir hacia la baja, la inflación nos come, los propios gastos nos va a comer nuestro patrimonio, sino que debemos de arriesgarnos, invertir ese dinero que nos dejaron de herencia o que formamos como capital semilla y ponerlo a trabajar y arriesgarte inteligentemente, invertirlo para acrecentar y hacer más fuerte nuestro patrimonio, el apalancarnos con una deuda bancaria que simplemente podemos tener el 10% de una propiedad, de un edificio y buscar el 90% con financiamiento, levantar capital a través de socios y hacer algo más grande porque insisto, no es que te lo estás gastando en una borrachera, lo estás poniendo en un activo, en un negocio que sí va a tener riesgos, va a tener complicaciones, pero lo estás metiendo en algo que tú tienes la idea y que tienes esa visión clara y ese hambre de triunfo para hacer crecer tu dinero. Bien, pues dejo esta recomendación, facilísimo de leer y apto para cualquier edad, sobre todo para aquellas personas que tienen ese deseo o esa idea de invertir, de hacer su propio negocio, su empresa, su emprendimiento, que es bastante idóneo para que tengas esos conceptos claros de finanzas sin necesidad de meterte a rubros científicos o muy específicos. Perfecto, seguimos haciendo reseñas para todos ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!